Tú muriste en la cruz y resucitaste, y por mí tu sangre derramaste. Tú tomaste mil pecados, nueva vida me has dado, y con tu amor pudiste demostrar. No te dejará, aunque vengan las tormentas, te sustentará, en la roca muy firme te guardará, te protegerá. Tú me diste una vida y dirección, una vida de promesas y amor. Todo esto fue cumplido, cuando en tu vida dio, para darnos una vida, te dejará. No te dejará, aunque vengan las tormentas, te sustentará, en la roca muy firme te guardará, te protegerá. No te dejará, no te dejará, aunque vengan las tormentas, te sustentará, en la roca muy firme te guardará, te protegerá. No te dejará, aunque vengan las tormentas, te sustentará.